Este es un cable de última onda. Prendemos estas imágenes para encenderte con fuego en el ring. El campeonato mundial super ligero disputado por Julio César Chávez y Frankie Randall el 29 de enero. Llama en caliente al 227 1527 y préndete también con el macho camacho, Simon Brown y Azuma Nelson. La cosa está que arde en pago por evento de Cablevisión. Disponibles para circuitos cerrados y sistemas de televisión por cable en la República Mexicana. ¡Gracias!